y están en carrera a la parte de adentro Taraketero es el que sale a dominar y se despega con cuatro cuerpos en los 250 metros Taraketero seis cuerpos en la delantera para el segundo Boca Chula a cuerpo y medio Victoriano al tercero a uno en el cuarto del Puma y último arrancó con un retraso pero ya se metió en la pelea el ejemplar Prince Cherubin faltando ahora 800 metros para el final Taraketero sigue al frente la ventaja de seis cuerpos Prince Cherubin y Victoriano en lucha por el segundo lugar en poste de los 600 metros Taraketero solo cuerpo al frente Prince Cherubin le ataca adentro que lo iguala y ya lo domina a dos cuerpos Victoriano al tercero a medio en el cuarto adelanta mucho afuera el Puma entrando en la recta final Prince Cherubin un cuerpo en la delantera Victoriano ataca afuera en el segundo lugar a dos cuerpos el Puma en el tercero aquí en los 150 metros finales Prince Cherubin medio cuerpo al frente ataca Victoriano afuera se empareja aquí en los 25 siguen parejos están llegando a la meta tremendo final cerradísimo el final entre Prince Cherubin y Victoriano el ganador de esta segunda prueba de la música Dulce a a a a a a a Gracias.